Este es el tema de... Otra, sí, ya! Otra, sí, ya! Este es el tema Ya Un homenaje a todos los espectadores y espectadoras Que me ha tocado ver en mi vida con este tema Cada vez Que te veo Música Cada vez que me ha creado, que era mi corazón, mi sentimiento muy bello, que no conoce el amor, mi sentimiento muy bello, que no conoce el amor. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!